El 20 de marzo, el Teleférico de La Paz y el Alto, uno de los proyectos más importantes del gobierno nacional, fue visitado por Discovery Channel. Usando el Teleférico, estoy muy impresionado, y además de eso, es una gran riqueza, cualquier turista que viene aquí debería hacerlo. Soy de una pequeña ciudad en Canadá, que pensé que era una ciudad hílica, pero ahora que estoy aquí, es increíble ver estas hílicas. Es una ciudad de respiración, estoy realmente disfrutando de mí. Andrew, un joven presentador del programa Don't Drive Here, dio cuenta de la magnitud a nivel mundial de mi teleférico. Un teleférico, uniendo nuestras vidas.